15 de enero del 2021 Un día como hoy, como todo chiapacorseño de corazón sabe Que hoy es el día en que todos los parachicos danzamos Pero desgraciadamente por la enfermedad llamada COVID-19 No podremos danzar por las calles al lado de nuestro patrón de los parachicos Este año será diferente a los demás Porque este año nos tocará danzar desde casa Este año será de reflexión, pensar y pensar lo bueno y lo malo que hemos hecho Las cosas para direccionar nuestro camino, nuestros usos y costumbres Este año no podremos salir por el contagio que hay Pero si no queremos, el próximo año suceda lo mismo Los invito a que nos cuidemos Para que esta enfermedad desaparezca Y así poder danzar el tradicional baile de los parachicos Y este año será el más triste Si amigos, este año será el más triste Porque ahora el parque central de Chiapas de Corzo Está vacío Antes estaba vacío Ahora está así Está muy vacío Pero pues si queremos salir adelante Tenemos que cuidarnos Pero hay que reflexionar y pensar las cosas Este año, este año, este año vamos a bailar desde casa Al lado de la familia para cuidarnos Y así nos cuidarnos Y así nos cuidamos a nosotros Para el próximo año, si Dios quiere Volveremos a tener la fiesta grande de Chiapas de Corzo Pero cuidémonos todos Para vernos en el 2022 Esto es una motivación para que reflexionen No salgan de sus casas 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 Para que así nos cuidemos todos Todos nos debemos de cuidar Tú te cuidas, yo me cuido Para que el próximo año No se repita este año triste que hay Este año, si amigos, como les digo Va a ser el más triste Pero si no queremos que el siguiente año Sea lo mismo, cuidémonos Para así vencer a la enfermedad Llamada COVID-19 Bye, yo soy Diego Reus Reflexionen y piensen bien las cosas que van a hacer theánh TIP The 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 ¡Suscríbete!